como me cuesta esta cámara eso ya la hemos puesto mal lo mejor es meter es ahi no? joder me cuesta un monton ultimamente este truco creo que es ahi si no que ir de tal el culo el culo el culo Maestro, que seguro que alguno te baja. ¿Se ha abierto? En PIM3 no me va nada. Hay un escudo aquí, eh. Oscuro está detrás de la escudo, eh. Si vete para oscuro, te lo mato. Está movido. No, está picando el escudo. No me ha ido. Sí, hay un... eso es. Vale, voy a entrar por main, tío. Paso de... Me das la info... Otro más aquí, otro más aquí. Ah, la de la la has tumbado. He tirado. Va a reanimar al ascensor, creo. Vale, voy para allá. Vale, la has reanimado, te piqué. Se ha ido en 90 y otro se ha quedado en ascensor. Pero... Me están pineando, además. Tengo una cámara de Valky. Ok. Le he volado todo el cráneo al pavo y le he sudo a los cojones. Impresionante, eh. Aquí pinté en 100. Está Ville por aquí cerca, eh. Ya, mientras alguien nos tenga la facha puede plantar. Los tengo conmigo, eh. Está Ville, está Ville ahí, eh. En rotación. No hay maestro. Buenas tardes. No hay maestro. Han dejado ya los tres de Valky. La Luna está detrás del escudo. Y hay una cámara de maestro. Ahí en donde se planta. Post, puedes matarlo por la trampilla. Por... Sí, estoy matando. Es el... Es el King Lee. Entra ahí. Muerto aquí. Vale. Hay uno en la... Hay uno ni en la hatch, pero... Está abierto, eh. Así que tranquilo. Sigue ahí, maestro, ¿o qué? Azul, azul, azul. Se sale. Joder, tío. Lo tiro. Follow me. We have it. Smoke muerto. Me matan desde blue. Desde rojas, perdón. No. No tienen maestro como esto. Han ido cerca del garaje. Si el vidrio se está aquí. Puedes usar montaña. Si el Giri me cubre aquí, puedo plantar, tío. Sí, pero el maestro te va a reventar con las dos torretas. Puede plantar. ¿Puedes usar tu habilidad? Usa la PEM. Usa la PEM. Tira de la PEM. Claro, esa es la idea. Tengo que estarla ahí. Hola, buenas tardes. Paso por aquí. Hola, muy buenas. ¿Por qué no cuchillas? No me dejaba cuchillas. Nada. Alivia, 10 de vida. En París. Puede, puede. No estoy en París. No, sabe, tío, sabe que va. Bro, bro Es que no me va la puta U, hermano Es que vaya mierda de juego Si este puto juego Tuviese chat de voz De verdad Que complicado debe ser meterlo Un chat de voz que funcione Estoy sin hacer nada aquí Uno que ya live aquí Escalera, escalera Aquí en escalera Aquí otro, aquí otro Arriba, 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 arriba Ay, que no hay ángulo Juego, pero que pasa hoy Que nada, que es que me matan Cuando estoy cubierto Que es que me matan Cuando estoy cubierto Mármol, mármol, eh Creo Está por detrás, eh Puerta doble, puerta doble La R, puerta doble O sea, la habilidad Que se te oye menos Arriba no hay nadie Cuadrado Tenemos una cámara Que mina todo cuadrado No sabemos ni archivos Yo me iba para la carrera de atrás Azul Ahí está Podemos ver hasta Cuando se acerca El defuser O sea Que salte No, vale No salta Está en pins Vale Doble Al lado del defu Defusan No, no, es un Va, es, va, es, va Es un Alta Va, 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 va Venga, va Venga Mucho gente aquí en túnel, eh Te dronea Muerta la que abría la hatch Pero la abre Ya nada, mitad de vida en main Hay dos, hay dos en túnel, eh O tres Uno aquí tumbado, uno tumbado Vienen los dos Por el garaje Por el garaje no viene nadie No piden, no piden un rojo No piden Da igual, puede ser la cámara estática, eh La osa está en cuatro Está detrás de main dos Ahora tenemos otra cámara estática Si les pido la espalda La osa avanza puerta Y la La llana al parque La llana se va a escalero La única La osa ha entrado en A, eh Está colocando un escudo en A No piden Los dos en A Mirarme la Valkiria de dinero, eh Chavales Hay que posible que os guiar la espalda, eh Hay que tener dinero, hay que tener dinero, dinero, dinero One friendly operator remaining Mantando Está lleno al punto de no mate Plantando, plantando en ping Plantando, plantando, plantando Te mete, te mete a la rotación Te mete a otra rotación Madre mía, tío Madre del amor, madre del amor hermosa Climor en el ping, Climor en el ping No hay nada Joder puta Wow 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 Oye, está muerta ahí Puedes salirle y matas a dos a la derecha Y te tiras por el He mirado main No hay nadie main Corre Joder, que mal lo he hecho Javi, muchas gracias Todo el mundo es de suerte Te voy a buscar Había entendido, kawaii Cuidado con las claraboyas Me han reventado los... Worth it Hay uno aquí en... Avanzando Z Avanzando Z, eh En la puerta de oscuro, más o menos Muchas gracias, tío, por la suerte Era la osa, el que he dicho Hay otro en top mármol Joder Dentro de miting Se vuela miting Está dentro de miting, vale Y el otro en mármol, creo Dentro de miting A ver qué hace es Dayana, vale Sale de miting Vuelvan... No Ascensores ¿Hay uno ahí? ¿Fost? Sí, hay uno ahí No, pusea, pusea Olvídate Pusea, pusea pasillo Un cero Vale, pues se ha portado oscuro Eh, cero está en mitad de vida Ha portado oscuro, oscuro Y adentro, ¿vale? No, info Yo le pongo la derecha, tío Yo le doy la... Banana Está por dos, Bordona Qué buena, macho Bueno, ya no te lo he dicho Que había un castle ahí, ¿no? Ya, ya, los había, los había Tío, para que sepas que por ahí no... Roto la cámara de fuera de main Bueno Oigo gente por cuadrado Puede que por blue de cuadrado No Está por ahí maestro Ahí alguien ha tenido razón Ash tira aquí con... Vale, el Ash A ver ese dron Cuando dejen de usarlo, piqueo Vale Muerte al Ash ¿Lo puedes ver aún? Eh, no, me ha roto camas Unos main Cajeros Cómo me ven ellos Hostia, es que vaya ángulo, ¿eh? ¿Tantas horas llevo en rainbow? Un cuadrado Muchas Tocado, tocado No importa Y se ha metido aquí Y han roto el dron Está encuadrado la llana Y... El cajero se está... Es picando la puerta pequeña Puerta pequeña, Leon Está encuadrado la llana Coño, está adentro Está inside, hermano, tío Reventado Está los dos inside, ¿eh? Tranqui, tranqui 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 Bueno Por un momento pensé que te había rebotado el dron O sea, el C4 con el dron Si no hubiera sido todo Y ese sido, vamos Bueno, pues No siempre se puede carregar Me voy a ir ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡ comunqueaggio�crata empezó a cariño! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!